¡Sioli, el próximo presidente de la Argentina! Argentina vive las elecciones presidenciales más ajustadas de los últimos años. 32 millones de argentinos votan este domingo para elegir a su nuevo presidente. Los favoritos para sustituir a Cristina Fernández de Kirchner en el cargo desde 2007 son Daniel Scioli, candidato oficialista y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el conservador Mauricio Macri, alcalde de la capital. Aunque Scioli parte como favorito, los sondeos no descartan que por primera vez en la historia del país se vaya a una segunda vuelta que tendría lugar el 22 de noviembre. Esto ocurriría si ninguno de los candidatos alcanzara el 45% de los votos o el 40% con más de 10 puntos de ventaja. El país ha reforzado los controles para evitar el fraude electoral y, según las autoridades, serán los comicios más controlados de la historia en los que también se renovará la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Argentina decide hoy si es el momento de romper definitivamente con el kirchnerismo o apuesta por el cambio que supone el conservador Macri para ocupar la Casa Rosada.